de 2019. Vamos a otra situación también bien relevante en esa región de Oaxaca y de Chiapas, pero del lado de la costa. En la zona de la costa se está reportando, pues ya de hecho en este momento podría estar dándose hasta las próximas horas, pero se podría estar dando un mar de fondo. Es una alerta que da la Coordinación Estatal de Protección Civil en la que según se señala, en coordinación con la misma CEMAR, con la Secretaría de Marina, que hay un aviso de presencia de mar de fondo. O sea, ¿qué es mar de fondo? Bueno, pues tendríamos una serie de oleaje muy alto. Se habla, según dice el jefe de Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo, que las condiciones meteorológicas van a favorecer el oleaje significativo. Ojo, de 1.8 metros a 2.4 metros aproximadamente, con un periodo de aproximadamente 15 a 17 segundos, sobre todo en la zona oaxaqueña, aunque también la costa de Chiapas podría estar siendo afectadas. Las olas en Chiapas se prevén también de 2.4 metros aproximadamente, según informa la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, donde emite también una alerta en aquel estado por la presencia de mar de fondo en las costas de esa región. En la misma cuenta de redes sociales, de Twitter y todo esto, han estado reportando esta situación. Y antes de empezar el directo... ¡Gracias!